Música La verdad que pasé un año increíble Muy contento de haber afrontado esta posibilidad Y bueno, de haber caído a este club Estoy realmente muy agradecido Desde el presidente Petraglia Hasta todas las personas que trabajan en este club Que me han tratado con un cariño Y un respeto increíble Felicito a todos ellos por lo que forman Por esto que es hoy Atlético Paranaense Y que sin duda todos los logros Que fueron pasando en estos últimos años Sobre todo son en gran parte de ellos Que son los que construyen el club de abajo Así que desde mi corazón Muy agradecido con todo Y esas son las palabras que tengo Por haberme brindado tanto cariño Encontré gente muy especial Con ellos también Soy muy grato porque Me brindaron un cariño y un respeto Ejemplar e increíble Y me lo expresan en cada momento que me ven En la calle o aquí mismo en arena Así que Me voy contento, me voy lleno A mi país Este es un mensaje de despedida Muy lindo Porque a pesar de De no seguir en el club Me voy con Muchas cosas lindas Que sobre todo me fortalecen como persona Que es lo que Que es lo que más me gusta Y lo que más me llevo para toda la vida Así que gracias Infinita A todo lo que significa Atlético Paranense Su torcida Y a toda su gente A la gente que hace de este club Que vaya creciendo año a año A pasos agigantados Ojalá tengan un Un gran futuro Como parece ser Sí, espero que Que Allá donde Donde voy a ir Que es mi club A terminar mi carrera También sea de la misma manera Y seguramente Lo va a hacer Así que A seguir mi vida Mi etapa Con mi familia Que es lo más importante Porque es un momento En el que necesito estar Más que nunca Siempre Siempre Cerca de ellos Más que siempre Perdón Cerca de ellos Y Y disfrutarlos Sentirlos de cerca A todos Así que es El paso siguiente Que vamos a dar Con Con mi familia Y Estoy feliz Y estoy Digamos Contento de haber podido Tomar esta decisión Bueno Y Sin duda Una mención especial Para todos Los compañeros Que compartieron Equipo conmigo Y para toda la gente Sin duda Del cuerpo técnico Que Como Hemos Compartido Momentos inolvidables Y hemos vivido Junto Prácticamente Todo el año Así que Lo voy a llevar Siempre En el corazón Y De verdad Les deseo Que Acá en adelante Tengan una gran vida Sobre todo Con salud Y Bueno Que Que en el fútbol Que es lo que a cada uno Le gusta Le vaya de la mejor manera Así que Esta Esta mención especial Es para ellos Y Que sean felices Que es lo más importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!